Bienvenidos al resumen semanal de cripto noticias. Rentar Airbnb con Bitcoin, Litecoin o Ether ya es posible. Esta semana se ha dado un paso más en la adopción de los criptoactivos. Los usuarios de Estados Unidos podrán adquirir tarjetas de regalo pagando con Bitcoin, Ether, Dash, Litecoin y Dogecoin para el alojamiento en el servicio Airbnb a través de la plataforma de pagos BitRefill. Proponen un nuevo indicador de dominancia para el criptomercado. Dominancia ponderada por volumen de intercambio es la nueva propuesta de un indicador para medir la dominancia de Bitcoin con respecto a las otras monedas, basándose en el volumen de transacciones de todo el criptomercado. En contraste con el indicador más utilizado en la actualidad, que está basado en la capitalización de mercado de cada proyecto, un elemento que se ha reportado recientemente como susceptible a ser manipulado. Stellar mantuvo en secreto un bug inflacionario de 2.000 millones de lumens. Una investigación llevada a cabo por Messari reveló que la red Stellar había sufrido un ataque que concluyó con la creación de más de 2.000 millones de lumens. El atacante se habría aprovechado de un error en el código fuente del protocolo para emitir los criptoactivos, que representaban casi el 25% del total circulante en el momento. Ante este ataque, la Stellar Development Foundation decidió quemar una cantidad equivalente de lumens de la reserva colectiva para compensar la inflación generada por el ataque. Ninguno de estos hechos fue reportado, según la investigación. Por su parte, la fundación lanzó su hoja de ruta para el 2019, comprometiéndose a dar un informe sobre las reservas de lumens y más detalles sobre este u otros errores. Nodos completos de Bitcoin registran incremento de 42% en dos semanas. Los nodos completos de Bitcoin han tenido un importante aumento, al pasar de 60.000 a más de 85.000 en los últimos 15 días. La activación de cada vez más nodos en Lightning Network parece ser el motivo para este aumento. Recordemos que, para operar un nodo de esta red de enrotamiento de Bitcoin, es necesario contar con un nodo completo de Bitcoin. Transacciones de Bitcoin aumentan un 30% tras la activación de la red principal de Veriblock. Veriblock, la sidechain para el aseguramiento de data con el hash rate de Bitcoin, activó su red principal el pasado 21 de marzo, incrementando de manera significativa la cantidad de transacciones que se realizan a través de Bitcoin. El fin de su fase de pruebas significó una reducción importante para las transacciones y la activación de su red ha reimpulsado la cifra, mostrando la influencia de esta cadena lateral en Bitcoin. Por último, en este resumen de noticias, aumentan desacuerdos en Ethereum por decisión de avanzar con ProcPow. Mientras la Auditoría de Código de Prueba de Trabajo Programática o ProcPow, por sus siglas en inglés, se lleva a cabo, se profundiza más el desacuerdo entre los participantes del ecosistema de Ethereum. Hudson Jameson publicó los resultados de varias encuestas y entrevistas que recogen la percepción de la comunidad sobre la implementación del ProcPow, donde el 94% de los votantes aprobaron el cambio de algoritmo de minería y la totalidad de mineros consultados aceptaron estar dispuestos a implementar el algoritmo anti-ASIC. Hayden Adams, desarrollador de la casa de cambio Uniswap, señaló por su parte que ProcPow parece una enorme pérdida de tiempo y esfuerzo. Adams puntualizó que, a su juicio, los recursos deberían estar direccionados al desarrollo de la prueba de participación de Ethereum. Esta polémica ocurre a más de un mes después de que se anunciara la primera votación para decidir la implementación del mecanismo para contrarrestar la potencial centralización de la minería en Ethereum. Para conocer más detalles de estas y más noticias del acontecimiento del criptomundo, los invitamos a visitar nuestra página web www.criptonoticias.com y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olvides darle manita arriba al video si te ha gustado y seguirnos para que no te pierdas las próximas entregas de este resumen semanal de Cripto Noticias. Muchas gracias.